Izama, primer amonestado en Águila, cuidado que viene, cubriendo la pelota, lo intenta, la jugada es buena, el autopase mejor, el centro, gol de Firpo, en el canal, es la banda al fondo, Firpo 2, Águila 1, es como tuvo que marcar Águila el gol del empate para que Firpo se acordara de llegar, se acordara del guardameta rival José Coreas, no había generado nada arriba en la etapa complementaria, Águila se lanzó, creyó que podía buscar el segundo y vean como tardan en regresar, cuando se para su línea de 4, ahí lo van a desbordar sobre ese sector, obligan al central mexicano a ir a buscar al hombre del centro y ahí le permite quedar solo a Nel Canales, que agradece, mete el frentazo hacia abajo y dice, Firpo 2, Águila 1, 103 goles ya en tornados cortos. Y la jugada le inicia Bautista, el centro es de Andrés Flores y la firma la pone a Nel Canales, qué buena jugada le salió a Firpo en ese sector. Y queda ahora a 6 minutos de la victoria.